Estás escuchando De Donostia al cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti City en Radioviajera.com Bien amigos de Radioviajera bienvenidos un nuevo podcast a nuestro programa de Donosti al cielo aquí estamos un día más en San Sebastián soy Carlos Bengoa responsable de las redes sociales de Donosti City nos podéis seguir todos los días en Donosti City.org y en todas sus redes sociales porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram en LinkedIn, en Youtube y aquí en Radioviajera tratando de contar a todos los amigos a todos los turistas a todos los Donosti a Donosti también que a veces desconocen cosas de nuestra propia ciudad bueno, lo que estoy viendo ahora mismo desde lo alto del Monte Higueldo necesitaría muchas fotografías y vídeos para que os hagáis a la idea sin duda alguna son las mejores vistas de la ciudad ahora mismo ya en plena tarde el sol lo tenemos a nuestra espalda e ilumina toda la Bahía de la Concha con alguna nubecilla blanca por el horizonte de estas nubes altas que luego se nos pondrán rosas a medida que el sol vaya perdiéndose por la línea del horizonte enfrente pues no solo toda la Bahía esos montes que desde aquí se divisan Jaizquibel, Larún, la Peña de Haya la Adarra, el Ernio bueno, qué panorámica, Dios mío os voy a decir una cosa en la página web de la Asadora Laya que es un referente dentro de nuestra ciudad pues porque está, ya digo en un monte histórico con su parque de atracciones Belle Epoque y con estas vistas descomunales hay una webcam desde la cual podéis ver toda esta maravilla natural que es San Sebastián sus alrededores y esta Bahía de la Concha restaurantealaya.com y ahí está esa webcam con la panorámica cada hora cada minuto de lo que vemos aquí y os decía el parque de atracciones de Higueldo hombre, yo no sé si casualidad o ha venido también a ver estas vistas una buena amiga gran historiadora de la ciudad autora de numerosos libros sobre nuestros parques nuestros palacios sobre nuestras viñas villas señoriales es Lola Orcajo muy buenas Lola Carlos, qué placer encontrarme contigo en un día tan hermoso como este y en un sitio tan especial para los donos tierras y también para los visitantes a veces más para los visitantes para los cuales el venir al Monte Higueldo es una visita indispensable porque el Monte Higueldo precisamente estás hablando de estas vistas y las vistas son San Sebastián es bonita desde cualquier punto pero el Monte Higueldo tiene la particularidad que es otra perspectiva de la ciudad vemos la bahía desde el otro lado y precisamente estas vistas no la tenían los donos tierras hasta el año 1912 siempre veíamos desde la ciudad desde la bahía veíamos el mar aquí la vemos justo del lado contrario desde el Monte Higueldo se observan la bahía enfrente enfrente de los montes por lo tanto esto se lo inventaron en 1912 o sea, me estás diciendo que hasta entonces en este monte no había nada fíjate que panorámicas hombre, no había igual ni semana grande ni fuegos artificiales porque enter desde aquí los fuegos artificiales una noche con buen tiempo eso sí es algo que no tiene precio pero hasta 1912 no había absolutamente nada aquí bueno, sí estaba el torreón este monte que ahora le llamamos siempre Monte Higueldo también se llamaba Monte Frío y Chubillo y en el cual solamente había un torreón que había sido el antiguo faro este antes de este año estamos diciendo para una fecha siempre el Monte Higueldo que de hecho celebró su centenario 1912 es la fecha con la que nos vamos a quedar el faro dices lo que sería el torreón famoso del Hotel Higueldo eso es bueno ese torreón le llamaban la farola que es como aparece en los planos antiguos la farola se había construido en 1778 precisamente como faro pero había quedado en las guerras carlistas había quedado arruinado entonces si vemos las fotos antiguas cuando ese monte ese monte frío ese Chubillo también le llama Arrobi o Arrimendi estaba un torreón semi arruinado y como en las guerras carlistas sí que había servido como de fortificación lo que había eran restos de muralla alrededor de ese eso se quitó alrededor del torreón ese faro que había estado pues ahí donde vemos el torreón actual que estamos viendo del monte Higueldo se había sustituido por el actual faro que está ya en la bajada por la carretera que llamamos del faro en 1855 con lo cual desde 1855 ya no tenía ningún valor más que luego el de fortín de guerra carlista entonces bueno eso es lo que se encuentran un monte pelado porque tenía en la parte donde está la torre de Satrust y abajo había una cantera aquello estaba sin vegetación y el torreón semi derruido en la cima del Chubillo del monte frío imaginamos por qué se llamaba monte frío vamos no tardaron mucho a partir de entonces los Donostiarras en darse cuenta que ese monte había que sacarle un poquito más de partido que esa frialdad sí pero bueno encima además los que se dieron cuenta de que había que sacarle partido porque las vistas eran inigualables no fueron precisamente los Donostiarras sino que fueron un grupo de empresarios y ingenieros todos navarros de Pamplona los navarros siempre les ha gustado mucho Donosti y para 1912 lo conocían perfectamente y vamos a hablar de quienes forman precisamente la sociedad Montigueldo y son todos navarros tenemos Avaristo San Martín que era un abogado y fue también promotor del parque de Archanda en Bilbao unos años más tarde Ramón Arteaga los vamos a mencionar porque fueron unos navarros emprendedores que se les ocurrió una idea muy estupenda Emilio Huizi que era ingeniero y que fue el ingeniero que participó precisamente en la construcción del funicular del cual enseguida vamos a hablar Joaquín Solórfano que era especialista en instalaciones electromotrices y Paulino Caballero que tiene una calle en Pamplona esa Sebastián no la tiene no sé por qué pero fue catedrático o sea este señor era navarro era de Pamplona pero vivió aquí de hecho en una villa que el daifo para él que es una villa que tenemos en Atagorrita algún día hablaremos de ella de la torre de la casa Villa Dolorecho que ahí vivió Paulino Caballero fue catedrático del Instituto Provincial de aquí de Donosti fue fundador del Ateneo Guipuzcuano o sea tuvo una implicación en la vida social de San Sebastián muy importante y fue también el primer presidente de la sociedad fenográfica o sea del acuario este señor bueno pues con estos y como presidente de la sociedad Montigueldo Eduardo Dupuy que era el del Hotel de Londres bueno pues todos ellos son los que se van a meter en esta empresa de compra de terrenos que va a ser la sociedad Montigueldo fundada pues un año antes de la inauguración luego del funicular eso estamos hablando de 1900 cuando se funda la sociedad en el 11 1911 y un año más tarde ya está en funcionamiento el principio y fijaros que esta idea de parque de atracciones ya se les había ocurrido también antes en San Sebastián se les había ocurrido con cuáles pues con el parque del Montiulía del cual no queda en sí del parque nada más que bueno lo que llamamos el molino que son los restos de un restaurante que hubo pero no queda nada más que este parque del Montiulía tenía un autobús que primero llegaba hasta la ladera y luego iba subiendo o sea que ese era ese se fundó el del Ulía en 1902 y una de las principales atracciones era ir subiendo al Ulía en una especie en un tranvía bueno y otra atracción que le pusieron fue un transbordador el transbordador que era del estilo Torres Quevedo que salvaba de una pendiente a otra entonces ahí ya teníamos un parque de atracciones que estuvo muy de moda y otro un poquito más tarde en 1908 el de Martutene que tenía casino plaza de toros etcétera pero a estos dos al de Ulía hay cosas que yo todavía como Donostia raro me he enterado claro porque bueno pero ya esta idea de parque de atracciones de sitio con atracciones y además en esta época de principios de siglo las atracciones precisamente tenían su carácter científico vamos a decir de novedades en cuanto al transporte hemos hablado del transbordador Torres Quevedo de la plaza de toros la de Martutene que fue la primera plaza de toros cubierta o sea tecnología novedades algo que atrajera por lo novedoso pero a todos estos dos les ganó la partida y de hecho acabó con ellos el parque de Higueldo del monte Higueldo bueno y deciden estos señores qué tipo de actividades hacen en el monte de construcciones a ver pues mira vamos a ver qué dos cosas va a tener el monte Higueldo por las cuales les va a dar a ventajar a los otros parques de atracciones hasta llegar a que se cierren por cierto bueno de qué hemos hablado las inmejorables vistas sobre la bahía y otro punto que tuvieron de atracción en ese primer momento no y 100 años más tarde fue el funicular es un funicular muy especial entonces bueno de estas dos cosas se dan cuenta estos navarros listos y emprendedores que van a comprar estos terrenos compran unos terrenos vamos a ver los terrenos que actualmente van desde lo que vemos la vía del funicular hacia el mar y en ellos qué va a hacer ha incluido el faro la zona donde está el faro en realidad queda dentro de los terrenos de lo que era sociedad Montigueldo y el torreón este se me dio de ruido que le van a poner como punto de atracción bueno pues los objetivos que se pone esta sociedad que ya lo ven muy clarito son primero construcción de una carretera si no es imposible hasta entonces no había más que carretera como hemos dicho hasta hasta la cantera de Arbisqueta y luego si un camino pero carretil totalmente que daba servicio al faro que ya estaba en la ladera se había suprimido el faro arriba porque en realidad con las nieblas que suelen cogernos aquí arriba pues muchas veces no era como útil con lo cual lo bajaron como a media a media ladera y es el actual faro en 1855 como hemos comentado entonces van a hacer una carretera en condiciones que es lo que llamamos actualmente la carretera del faro pero es una carretera propia de subir al Montigueldo el funicular la estrella y además arriba en la cumbre la construcción de un edificio que va a servir de restaurante de casino y en principio solicitan de hotel que os deis cuenta que no es lo que vemos en la actualidad el hotel tal como lo vemos en este momento es del 1967 se derribó el antiguo edificio que era del año 12 de 1912 y se hizo el actual y se hizo en Toffes Hotel pero en un principio no tuvo hotel aunque el proyecto allí quedó vamos estamos viendo en 1912-15 un monte pelado porque decía si no había vegetación curioso también en el cual se empieza ya a construir el funicular todavía queda el faro arriba no el hotel y el parque bueno casas salpicadas en las laderas empiezan entonces una vez de que la sociedad lo primero tiene que hacer esa carretera que es un trabajo costoso y también están haciendo ya el funicular de hecho el funicular luego vamos a hablar estancho de él tiene una particularidad que es que el primer vagón es más ancho porque sirvió para subir materiales para la construcción del hotel de arriba o del casino de arriba y sigue siendo más ancho y desde luego el negocio como siempre en San Sebastián aparte de todo esto era la urbanización de los terrenos vender los terrenos que son los terrenos con las villas de las cuales todavía nos quedan unas cuatras y que mucho tiempo más tarde en los últimos vamos a decir 20-30 años se han ido tirando villas y como siempre construyendo edificios más grandes en esa ladera que da el mar del monte frío pero ese fue el proyecto que tuvieron y así bueno ¿qué había en esos terrenos? como hemos dicho si cogemos una foto antigua bueno lo primero una foto antigua de San Sebastián para saber de cuándo es un dato siempre significativo si arriba hay edificio el torreno está reconstruido y está el funicular es posterior a 1912 ahí tenemos la la clave vamos a decir para decir bueno pues que había hemos dicho que estaba esa cantera de Arbisqueta que hacía que los terrenos tuvieran también muy pelados estaba la cárcel que se había hecho en 1885 que ahora queda como un monolito explicando ya en la parte donde Arreta donde había estado la cárcel y estaba la torre Satruste que también pasaremos luego por ella esa especie de castillo ese se había construido en el 83 y el resto no había nada de nada sí que había donde está ahora en la actual plaza del funicular dos caserillos que eran los arrocas casería roca a un día roca chiqui que esos son los que va a comprar también la sociedad Montevideo bueno entonces ya simplemente la construcción de la carretera que va haciendo esas revueltas que sube hacia el faro esa es la que hacen ellos nueva bueno costó un montón fue una obra de ingeniería muy importante porque es un terreno complicado y más con la maquinaria que había en el momento vamos a decir es decir la carreta los bueyes y a tirar de piedra y a ir asfaltando sujetar el terreno etcétera solamente había como hemos comentado un camino carretil de servicio al faro pero no era una carretera y luego también hacen el enlazar esa carretera con la carretera que sí que iba al pueblo de Igueldo esa sí que estaba ella al observatorio del Padre Orcolaga al observatorio meteorológico tienen que enlazar con esa carretera que había y el foco de atracción por lo novedoso de todo esto que van a hacer fue lo principal y que sigue siendo yo creo no hay un turista que venga a Donosti y que no quiera subirse en el funicular el funicular bueno fue el tercer funicular que se construyó en España que está tal cual diríamos ahora mismo el único que queda tal cual seguimos subiendo los Donostiarras hasta allí como para que no haya los turistas porque vamos es efectivamente obligatorio dar ese paseo por la concha hasta la zona del tenis subir a Igueldo en el funicular y luego bajar otra vez nos lo vas a contar todo eso en otro podcast claro porque es de lo más bonito y atractivo que tiene el Montigueldo luego hablaremos del funicular y de cuando surge el parque de atracciones que no es de 1912 ese empieza un poquito más tarde hacia 1925 años 30 menudas vistazas tenemos aquí Lola que maravilla de ciudad ya sé que estás enamorado de Donosti pero es que fíjate aquí tomar un menucito en este momento en el asador Alaya viendo semejante paraíso vamos para estar la mañana la tarde y la noche hasta otra Lola nos volvemos a ver en el Montigueldo venga bueno que aprovecho que hoy hace viento sur voy volando encima de mi mascota Gaby esa gaviota de 118 kilos de peso para soportar todos los viajes que hacemos y de Donosti a Ondarribia voy a seguir la línea de Ulilla y de Jaizquibel pero voy a parar primero aquí porque bueno a ver desde arriba la estampa de Pasaya esa bocana de puerto con San Pedro San Juan con Ancho es maravilloso para por aquí además le estoy viendo desde las alturas a Izaskun Superviola y nos va a contar ella fenomenal aquí mismo vamos a parar Gaby Izaskun muy buenas muy buenas es que yo no me canso de parar en este sitio tan hermoso me parece mentira que esté a 7-8 kilómetros en línea recta de San Sebastián y pases de la urbe a un enclave tan maravilloso como es este sí y la verdad es que es desconocido mucha gente que viene a Donosti a San Sebastián y se sorprende se sorprende en positivo de todo el enclave de toda la naturaleza y todo el patrimonio ligado a la mar bueno Izaskun es la responsable una de las responsables del barco Mater Museo del que luego hablaremos un poquito también y obviamente pues conoce muy muy bien los dos lados de Pasaya turísticamente más importantes San Pedro y San Juan luego estaría al fondo ancho para que no se enfade nadie por allí cada vez vienen más turistas por aquí quiero creer sí la verdad es que sí 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 pues bueno pues es de agradecer también es que venga más visitantes porque de alguna forma pues valida que el pueblo de Pasaya pueda seguir viviendo de la mar dando a conocer pues todos estos tesoros que tenemos ligados a los enclaves marineros bueno y en general ¿cómo venderías Pasaya? que como he dicho está tan cerca de San Sebastián y es como estar en otro mundo ¿cómo vendería? bueno no soy una experta yo de temas comerciales pero la verdad no que destacarías así aparentemente la primera foto que se encontraría un turista al llegar bueno pues el puerto natural desde luego el enclave la bocana que habéis visto desde las alturas es maravillosa de contemplar por ambos lados de tanto de San Pedro como de San Juan pero también navegando a bordo de Mater o de cualquier otra embarcación salir de esta bocana es impresionante es impresionante a todo el mundo que viene le encanta el olor a mar que se nota ya el ver constantemente pasar traineras que entrenan ahora en la temporada de remo barcos que entran y que salen las gaviotas el faro de la plata que en realidad es San Sebastián pero tiene unas escaleras que bajan por el faro de Senecosuloa hasta lo que sería San Pedro a mí me suele encantar pasar la tradicional motora de San Pedro a San Juan será una de las cosas que os pregunten dónde se coge la motora efectivamente y es uno de los atractivos que tiene el municipio desde luego bien dejas el coche o vienes en transporte público a San Juan a San Pedro y coger la motora ya en sí ya es una aventura que merece la pena es una actividad maravillosa tanto para niños como para adultos esto es para todas las edades bueno a mí en San Juan me suele gustar empezar la excursión en la ermita de Santa Ana allí arriba hay que subir unas escaleras empinadísimas pero es que tiene unas vistas maravillosas esta ermita que es paso además bueno creo tú me corregirás de Camino de Santiago es un albergue también bueno recogerá peregrinos ya todo tipo de montañeros y tiene vistas a todo lo que es el puerto de Pasaya Ancho San Pedro San Juan pues buen comienzo buen comienzo la verdad es que es un sitio que no todo el mundo se anima a subir porque son ciento cincuenta y pico escaleras lo que hay que subir hasta llegar a sus inmediaciones pero es un sitio muy bonito desde donde se ven unas vistas impresionantes y cierto es está el albergue de peregrinos está detrás de la ermita de esta ermita que se abre al público solo el día de Santa Ana allá por julio el 27 de julio y se anima para que vea la gente con pinchos porque ya te digo que subir las escaleras también cuesta hay una romería ¿no? sí y bueno pues el Camino de Santiago ciertamente pasa muy cerca y ahora a partir de Semana Santa se llena se llena este albergue bueno bajamos las escaleras ya a partir de ahí ¿qué nos recomiendas ver? no sé si echamos un poco hacia atrás para ver la catedral el ayuntamiento bueno pues la estrecha y única calle de San Juan no tiene pérdida y merece la pena verla en su vamos entera el casco histórico empieza allá donde encontramos la casa consistorial entre el palacio Arizabalo y la parroquia de San Juan Bautista ahí empieza la calle estrecha estrecha con esos espectaculares arcos donde vemos las marcas de los coches de algún osado que se ha querido meter sin saber mucho a dónde ida y dirigirse hacia adelante sin pérdida gozando de esos chocos de esa arenisca porque las casas están hechas de ese material nuestro de Pasaya hasta llegar al gran emplazamiento de la plaza de Santiago con el edificio central donde se ubicaba el antiguo ayuntamiento y no no os canséis de descubrir Pasaya seguir hacia adelante hasta la Bocana hasta ese chiringuito de Senocosuloa y la Cala de Alaborza porque vais a enamoraros de toda esta zona es un paseo que puede tener es una línea recta como decías que recorre todo el puerto y bueno yo creo que a ojo pueden ser dos kilómetros y medio así y vas viendo cositas el arco que hay un poco más adelante no sé tienen como muchos puntos fotografiables pero luego también aparte de las casas así como de pescadores de colores hay que por cierto cuando sube aquí la marea deja el agua las mareas vivas mareas muy altas a medio palmo de la plaza ¿no? bueno sí ha habido ocasiones que se han juntado mareas altas vivas y mar de fondo y ha entrado la ola del mar de fondo hasta inundar parte de San Juan y bueno en esta estrecha calle como bien decías encontraremos casas típicamente marineras pero también antiguos palacios antiguos palacios de gente adinerada donde siendo capitanes de mar y pues bueno podían hacer esa casa un poquito con mayores condiciones bueno y luego es que encima está muy bien dotada a nivel de restaurantes de bares también pues porque hablar de casamirones así que estoy viendo un poquito de golpe de ojo el cámara el chulocho el ciaboga yola algunos nos dejaremos si se nos enfadará pero la oferta gastronómica que también hay aquí en San Juan es tremenda excepcional el planazo coger la motora comes en un restaurante de estos que son todos maravillosos y luego te haces un paseo hasta puntas pasando por el castillo de Santa Isabel hoy en día es una casa privada pero en el enclave este de la bocana donde antiguamente se ponía esa cadena de hierro que cerraba pues eso toda la bocana para que bueno los antiguos piratas no entraran a coger pues el esos tesoros que eran cuando estaba la Real Compañía Guipuzcana de Caracas aquí en el siglo XVIII el cacao era un gran tesoro y estos piratas tanto holandeses como ingleses querían venir a por ellos bueno hablar culturalmente de la casa de Víctor Hugo el escritor francés que tuvo a bien quedarse aquí pues porque se quedó enamorado de esta zona como no podía ser de otra forma y escribió al respecto luego pues Lafayette cuando salía ya a ayudar allí en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos que encima está rodeado de una historia tremenda porque si ahora pasamos al otro lado que sería San Pedro y recorremos la entrada del puerto de Pasaya por el otro lado pues también aquí tenemos temas culturales tremendos el propio Mater vuestro el Museo Albaola efectivamente son enclaves marineros que no os podéis perder Pasaya realmente da para una jornada o más y bueno cómo no hablar del remo el remo que ha sido tan importante es tan importante hoy en día y lo ha sido aquellas bateleras que iban con sus pequeños embarcaciones a remo aquellos bateles iban en busca de embarcaciones mayores para el atoaje para el sistema para traerlos en remolque cómo no hablar también del más ilustre pues navegante que hemos tenido aquí en Pasaya Don Blas de Lezo que nació aquí en la estrecha calle justo al lado del Mater bueno realmente tiene mucho 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 para gozar y disfrutar bueno nos lo cuentas con un entusiasmo tremendo y es una gozada escucharte ahora me tengo que ir a Onda Rivia con nuestra gaviota Gaby de 112 kilos de peso porque ya me tiene que soportar encima pero así vamos muy fácil de lado a lado y Zasku muchas gracias un placer un saludo amigos de Radio Viajera seguimos nuestro paseo por San Sebastián normalmente vamos al centro y a la concha pero yo ahora he pasado el túnel el túnel de Onda Renta que queda justo debajo del palacio de Miramar y entramos en un barrio bueno vamos a decirlo señorial un barrio importante de mucha población en estos momentos en Donosti que es el barrio del antiguo yo creo que citado así es conocidísimo es el que queda en la otra playa por orientaros a los que estáis fuera de Donosti a los de Donosti pues vamos ya tenéis pillado el punto seguro que sí es la playa de Onda Renta esas villas tan bonitas en lo que sería el paseo de Onda Renta el monte Higueldo lo dejamos ahora a nuestra derecha con el funicular entramos en el barrio del antiguo callejeando por la mítica calle Matía para los Donostiarras esto es un referente de nuestra ciudad y seguimos avanzando lo que pasa que ahora claro tanto programa de gastronomía que solemos hacer también pues nos vienen ahora los olores de las brasas en no sé dónde exactamente pero bueno yo voy fisgando por aquí porque con el hambre que tenemos y con la afición que tenemos en las brasas en realidad toda la cocina vasca no os voy a engañar ya hemos hecho diferentes podcast de gastronomía con diferentes cocineros aquí estoy oliendo yo aquí estoy oliendo yo la rebotica la rebotica con K pues voy a entrar porque es un establecimiento así coqueto hombre encima conozco a Laura Matesanz que no sé si está aquí de comensal o es que es suyo el negocio Laura muy buenas hola buenas a ver que ando un poco perdido yo que me tienes que orientar no sé si he entrado al sitio correcto porque a mí me encanta el tema de las brasas y estoy oliendo a brasas en consecuencia con el hambre que tengo me tengo que quedar aquí hombre has acertado y de lleno además un pleno llevas el negocio llevo el negocio llevo el negocio si 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 bueno pues fenomenal vamos a empezar a hablar de la cocina vasca y de un poquito así de entrada lo que es el tema yo no sé si en general tenemos la tendencia a pensar que la brasa es chuleta que es carne el chuletón vasco lo mucho que comemos podríamos ir bien por ahí por supuesto el nuestro además es kilómetro cero que está muy de moda ahora porque es de Asteasu chuletón de Asteasu que es que es eso de kilómetro cero explícanos bueno yo ya lo sé pero los amigos de radio viajera pues igual andan un poquito más perdidos producto de cercanía vamos en resumidas cuentas en nuestro caso de nuestra tierra de aquí al lado de Asteasu ah bueno mira de hecho hace poco hicimos una entrevista a Savi Zabaleta cocinero de Larach que han montado Jaquitea una asociación para defender el producto nuestro que es muy rico hay cocina más sofisticada grandes cocineros por supuesto pero lo nuestro como que tiene mucha salida en estos momentos o no hombre por supuestísimo que sí es que es lo que se vende yo pienso que es lo que se debe de vender ¿no? primero estamos nosotros digo yo nuestra huerta todo lo que nos rodea oye ¿por qué la habéis puesto de nombre la rebotica? bueno pues ¿qué te voy a decir? es un yo asocio siempre la palabra rebotica a trastienda a pupurrí a mezcla y bueno como la idea era también poder vender que de hecho también se hace por ejemplo los arroces a la brasa salen un montón en takeaway pues tanto que puedes comer aquí degustarlo aquí o te lo ponemos para llevar en un momento y es una tienda una mezcla también tenemos alguna cosita a la venta que no tiene directamente mucho que ver con la gastronomía pero bueno un poco de pupurri oye no hay muchos establecimientos donde comer carne a la brasa a ver si sales por la provincia seguro que sí pero en San Sebastián como que no hay tantos secomos dio precisamente por hacer un establecimiento donde se pueda comer todo a la brasa porque es que encima es que es todo no solo las carnes sino incluso una tortilla de patatas por lo que estoy viendo aquí que estáis sirviendo a todas las mesas efectivamente la tortilla de patata a la brasa es un puntazo porque bueno pues para empezar no engorda tanto porque no lleva el aceite frito hacemos la patata con su piel a la brasa y la idea pues lo que has dicho en vez de tener que ir fuera coger el coche pues brasa a pie de calle que para eso están los autobuses y los pies para ir andando de una punta a otra de nuestra ciudad brasa a pie de calle entiendo que es buen barrio este además en cuanto a volumen de gente o así si siempre se relaciona con un barrio más residencial pero aquí hay muchísima gente joven niños y bueno por no decir la universidad oficinas musiquenes cámara de comercio un montón de edificios sin fin tráfico sector bancario hombre tiene su movimiento oye veo que tenéis aquí un letrerito pues como para que nos animemos a pedir el pincho Arzac entiendo que habéis ganado algún concurso no sé qué tiene que ver Arzac con eso cuéntanos hombre pues Arzac el maestro Juan María Arzac tiene que ver muchísimo puesto que es un pincho que a través de la asociación de hostelería se ha querido sacar para homenajearle y bueno ya se sabe que se está haciendo el homenaje tanto al Museo Santelmo en Tabacalera y bueno nos presentamos al concurso y cuál ha sido nuestra sorpresa que lo hemos lo hemos ganado que no se gana todos los días un pincho Arzac y en la versión tradicional en la versión tradicional como el plato preferido del maestro de Juan María Arzac que son los huevos fritos con los pimientos del piquillo pues esa era la base del pincho con un máximo de dos ingredientes más nuestro lleva la patata a la brasa con su piel que la vaciamos rellenamos con una crema de pimiento del piquillo por supuesto un pimiento del piquillo lleva la yema de huevo ya te voy a enseñar las fotos bueno de hecho lo vas a probar ahora que ya verás cuando abras el pincho como se desprende la yema es muy visual y aparte está muy rico lleva también alioli y virutas de jamón serrano y bueno hemos ganado en la versión tradicional la versión de alta cocina la ha ganado el grupo bocado bueno no sé si venía con esa intención pero bueno lo cierto es que no tengo ningún problema por cierto saludamos a David Barría que le veo salir de la cocina un chileno buen amigo al que entiendo que en otra ocasión pues tendrá también su podcast particular porque nos va a contar cosas de Chile lo tenéis aquí de cocinero David por supuesto de jefe de cocina una maravilla oye estábamos con lo del pincho Arzac que esto no solo es en plan de sentarse a comer si lo ponemos en la barra en plan pincho para que la gente venga a tomarse una cervecita y el pincho tiene salida también que costaría bueno pues ahora está a precio promocional de solo dos euros con lo cual sí 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 en cuanto se empiece a enterar la gente bueno pues ya se verá bueno vas a tener cola aquí de amigos de Radio Viajera que quieren probar ese pincho le estoy viendo alguna salida aquí como lo parte la gente es una sorpresa ver ahí como se rompe la patata y como sale todo el huevo por dentro la verdad es que tiene bastante verito es que aquí encima ganar un concurso concurso de pinchos es casi imposible hay muchos concursos de diferentes variedades y mira pues el pincho Arzac que sepáis todos nuestros oyentes que en homenaje a este gran cocinero vasco que es Juan Mari Arzac pues resulta que es su patata con el huevo frito y con el pimiento del piquillo pero bueno que veo que tenéis un montón de cosas en la carta por ejemplo cuéntanos así de memoria no hace falta que nos fijemos en la carta bueno de memoria pues lo que has dicho la base es la brasa a ver como producto estrella por supuesto los mejillones a la brasa que no llevan nada no es que más que degustar el mejillón con ese toque de brasa que está delicioso la tortilla patata que por supuesto has dicho tú la chuleta el chuletón para eso tenemos brasas y luego a destacar pues hombre los arroces a la brasa que tampoco hay tenemos arroz con carriller arroz negro con chipirón el arroz con verduras el arroz con setas arroz con bacalao como dice la canción que está buenísimo por cierto y un sinfín de cosas más y luego nuestros postres pues bueno tiene bastante éxito la tarta de queso y el tiramisu todos caseros todo lo hacemos aquí oye lleváis cuantos años porque aquí es francamente difícil en Donosti hay tantos bares tantos restaurantes lo solemos decir muy a menudo que es difícil dejar huella hacer algo diferente cuánto tiempo lleváis y con qué intenciones entráis aquí en el mundo de la cocina donostiarra con intención de quedarnos y como dices tú si dejamos huella mejor que mejor pues ya vamos para tres años en agosto tres años bueno pues que sepáis los amigos de Radio Viajera y los que estáis en Donosti siguiendo nuestro blog Donosti City que en la rebotica que está dinos la calle exactamente calle Zarauz número 6 calle Zarauz número 6 en el barrio del antiguo estoy sin gafas no me enseñéis nada para ver para ver que estoy sin gafas ah bueno espera que tenemos aquí un buen amigo también David Juan Martiñena que pues ya casi él que nos haga de mentor de estas cosas cuéntanos tú si no David si no David es que David me está diciendo que su bueno una amiga con la que estaba ahora que era celíaca y es que es verdad es que somos restaurante aptos para celíacos el único de hecho el único del barrio del antiguo con certificación FACE a través de la asociación de celíacos de Euskal y por supuesto el pincho arzá que es apto para celíacos eso es importante también oye con David estaremos otro día aunque ya veo que te gusta comer también mucho tú ya sabes que todo lo que te hagan gastronomía y buena gastronomía y fíjate que yo siempre te llevo a buenos sitios Carlos y aquí estás viendo la carta ¿no? sí estás empezando a salivar ten cuidado porque vas a salivar vas a empezar a dejar las babas encima del móvil y vamos a tener que dejar la grabación pero fíjate que sitio más maravilloso vaya racioncitas más majas has visto salir ahí el arroz ¿no? sí has visto la paellera ¿no? eso es una ración sí o sea que imagínate son raciones buenas por lo que estoy viendo y aquí pues con la cervecita pues se tiene que estar francamente bien que por cierto con David otro David Juan Martiñera el cocinero David Barría pero con David de temas de ciclismo tenemos que hacer algún programa también como los podcast van por separado y lo mismo ahora nos estáis escuchando dentro de cuatro años por las cosas de internet y el que hablemos de ciclismo con David y el tour de Paris-Roubaix que ha hecho para aficionados pues eso ha salido mucho antes ¿no? o al revés pero bueno que todo va encajando y con David Barría el cocinero pues estaremos también para que nos cuente pues las cosas de Chile y lo que ha encontrado aquí en Donosti el tema de la gastronomía de allí y de aquí pues estamos encantados Laura pues lo mismo igualmente cuando quieras esta es tu casa ya lo sabes hasta otra un abrazo bien me toca ahora acelerar un poquito el paso estoy por el boulevard Donostiarra se va acumulando la gente en la zona del puerto bueno en realidad no hay más que ir viendo ya como se va poniendo de colores la bahía de la concha y ya nos imaginamos o sea que aceleramos el paso aquí por la calle Ingentea justo por la trasera del ayuntamiento dirección puerto y en efecto aquí estamos llegando a la tradicional pasarela del náutico uno de los sitios sin duda más fotogénicos de la ciudad porque además queda muy a mano la gente mira hacia la bahía hacia la zona de la isla el monte Higueldo y claro hoy el sol nos brinda un espectáculo antológico el sol y las nubes que a veces suele ser lo mejor imagínense la bahía iluminada de un tono tenue rosa naranja las nubes que hay mayormente de viento sur están pintándose ya definitivamente de naranja de un rojito claro rosas en algunos momentos que con el color del cielo azul pues no les extrañe a todos nuestros seguidores que la pasarela del náutico esté repleta de gente que hoy en día con el teléfono móvil pues está plasmando estas imágenes veo fotógrafos ya de los más buenos con el tripode montado sacando fotos hombre más de profesionales hombre si está aquí Darío Garrido uno de los mejores fotógrafos de la ciudad Darío mientras le das al play de la cámara o como se llame tranquilo que nos vas a hablar un poquito aquí porque esto es un privilegio sí sí es un lujo esta ciudad esos atardeceres y estar aquí siempre es un lujo se habla mucho de los atardeceres de todo el mundo cada uno tiene su encanto obviamente pero el hecho de que haya aquí nubes le da siempre un colorido especial el día que se ponen como hoy claro rojizas naranjas es que es un festival de colores bárbaro esto sí sí siempre para completar un poco la escena en vez de que esté todo liso que haya unas nubes siempre le da más gracia la foto oye decía yo que eres de los mejores no sé si el mejor o uno de los mejores de la ciudad posiblemente sí seas de los más veteranos hoy en día ya saca todo el mundo con los móviles hay más facilidad para sacar fotografías pero de los que estáis de toda la vida posiblemente seas tú y alguno más en todo caso sí bueno ahora ya habrá más gente pero sí soy de los que empezó con carrete con diapositiva cuando era más estricto más complicado todo y bueno aquí seguimos después de un montón de años con la misma ilusión de siempre ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías se puede decir que saca foto cualquiera o hace falta ser verdaderamente profesional para sacar verdaderamente bien una fotografía hombre luego las buenas siempre está el ojo del fotógrafo y saber colocarse saber el día que tienes que ir a qué hora y todo eso luego la hora de hacer la foto es más fácil ahora porque claro hay más tolerancia al fallo antes era más estricto hacías una diapositiva en cuanto fallaras un poco si te queda oscura muy clara ahora hay más tolerancia de corregir una foto si te queda oscura clara bueno está más permitido aquí por ejemplo sin que nos oiga mucho ahora esta señora que tenemos como muy cerca se está haciendo un selfie es muy posible que si sale ella clara el fondo salga horrible o al revés ¿no? ¿qué le dirías? sí hombre claro necesita un flash en primer plano para que salga el fondo bien o sale una cosa oscura o clara hay elegir entre las dos bueno vamos a ver ¿qué tiene esta ciudad? podríamos decir muchas cosas que en cualquier sitio se puede sacar una fotografía muy bonita decía yo ahora de todos los turistas bueno incluso de unos tierras que están ahora mismo sacando fotografías con los teléfonos móviles en su mayoría la pasarela del náutico es muy mítica pues porque queda al lado del puerto al lado del ayuntamiento en el mismo bulevar de unos tierras y porque hombre tiene un encanto ver esa pasarela de madera que sale hacia hacia el mar pero esta ciudad puede ser una locura para un buen fotógrafo si siempre hay un montón de cosas que sacar esta ciudad bueno ya sabemos todos que es de las mejores que hay y siempre por si no tienes el pene luego si no tienes los balcones de las casas tienes la playa otra playa un montón del puerto bueno tienes un montón de cosas para volver de loco para sacar fotos se dice también que cualquier época del año invita a sacar unas buenas fotografías el invierno tiene su encanto la primavera el verano el otoño si todo en su época en primavera las hojas de los árboles algunas que están tiempo más limitado igual un mes luego pues bueno a veces nieva muy ocasionalmente luego pues en verano pues eso todas las playas todo el colorido pues bueno al final cada época tiene su cosa y luego incluso las olas bueno hay un poco de todo hoy has venido a lo más típico que es estar aquí como casi todo el mundo a veces nos pilla de sopetón igual vemos que se va a meter ya el sol y dices hoy qué tipo de nubes tenemos aquí pues no queda otra que ir al náutico porque no hay tiempo para ir a otro sitio si al final también es venir a veces igual vienes y no ves nada o de repente te sale un atardecer espectacular al final nunca se sabe es un poco a ojo y bueno lo que salga ya te lo encuentras espectacular como a veces igual te piensas que va a haber algo que no hay nada pero bueno la cuestión es venir cuando más vengas más posibilidades tienes que hacer una buena foto a ti te gusta mucho sin embargo sacar fotografías de rincones un poco más inéditos ángulos que normalmente no sacamos nunca pues no sé desde el parque Cristinanea las torres del buen pastor los fuegos artificiales de semana grande desde sitios que pues a lo mejor no se nos ocurren a los demás obviamente buscas un poquito los ángulos diferentes si también cuando llevas un montón de años haciendo las fotos pues lo que intentas es no repetirte no hacer igual si haces siempre alguna foto que has hecho antes pero luego buscar cosas nuevas es algo para que sea un poco más novedoso porque si haces siempre lo mismo al final te acabas cansando y pues y buscar cosas nuevas tú por ejemplo a ver si nos respeta un poquito el viento sur que tenemos hoy que también el tiempo aquí es muy cambiante no hace muchas horas estaba nevando y ahora nos estamos quitando hasta el jersey como este programa bueno puede ser atemporal también se puede escuchar en los podcast tanto en febrero como en abril como en diciembre y el contenido al final pues viene a ser el mismo pero tú a un visitante ya sé que es difícil elegir un sitio concreto o varios pero que lugares le recomendarías como de obligado cumplimiento sacar una foto teniendo en cuenta pues la luz y la hora del día que sea hombre si es panturista yo siempre cuando vienen o te dicen familiares y vienen de fuera pues digo mira pues lo mejor vete hacia el pene del viento y luego de ahí sales y coges el funicular y te subes a Higueldo y a la tarde tendrás la típica postal pero bueno hay unas fiestas espectaculares y es bastante cómodo porque todos están en el mismo lugar y luego pues con un poco más de tiempo pues te haces el paseo a la concha y ya tienes todo el ayuntamiento el puerto al verde y bueno en muy poco tiempo tienes todo y fuera de lo típico seguro que hay rincones que también merecen pues a nada que andemos un poquito por la propia ciudad y ese sitio que a ti te gusta en particular que es tu favorito al que no va nadie un poco como secreto cuál podría ser si no os lo quieres desvelar sí bueno tampoco secreto subo en la época pues que subía mucho orgullo la verdad que además era un monte que muy poca gente subía y la gente igual pues con perros que vivían cerca de la zona pero era un monte que era unas vistas espectaculares y que iba muy poca gente y luego y a nivel de mar bueno la vista es de lujo y estabas muy como muy solo muy tranquilo y muere la gente y luego pues bueno más cerca de mi casa pues bueno tengo también Cristinanea que es un parque bueno que también está muy bonito y está muy acogedor y tampoco hay muy poca gente y está muy tranquilo fuera de Donosti lo que son un poco los alrededores ahí no te solemos ver tanta fotografía no sé si es porque te centras más en San Sebastián pero mira que los alrededores a media horita de coche mismo tenemos grandes cosas para fotografiar si ya me he solido mover en su día sobre todo pues antes sobre todo con el tema analógico así ya me movía entonces un poco lo principal creo que ya tengo el ratón de Teguetaria oñate la basílica entonces esas zonas ya las tengo un poco sacadas pero bueno suelo ser más de quedarme en San Sebastián igual más de turismo ir a un sitio y así para cambiar pero bueno las zonas típicas de Ipuzco ya las tengo todas sacadas muy bien como esto es hablar y no se puede ver aunque intentamos hacer unas radiografías y unos dibujos exactos de lo que tenemos a la vista como en este caso aquí desde el Náutico que es una maravilla ver el atardecer de hoy algún día retransmitiremos también olas en directo con comentaristas de cómo vienen cómo saltan otro espectáculo de la ciudad pero para los que te quieran ver tus grandes arsenales de fotografías Darío en las redes sociales por donde tendrían que entrar hombre lo más sencillo es si entran a mi página web que es darío.garrido.com ahí te vienen todos los enlaces pues eso al Facebook que tengo tres páginas Instagram Twitter pues bueno ahí es donde entrando en la web pues tienes los enlaces directos y ahí tienes fotos pues eso para hasta aburrirte bueno te dejamos venga a disfrutar con este atardecer idílico y que luego lo veamos reflejado en esas redes sociales a las que invitamos a nuestros seguidores para que indaguéis también y veáis la belleza de esta ciudad y las maravillosas fotos que tiene Darío Garrido que por cierto estuvo nominado a la medalla al mérito ciudadano al final no pudo ser pero habrá que seguir intentando si es complicado bueno al final el tema es más político y no depende mucho de ti pues bueno yo estar ahí siempre está contento pero bueno al final como no depende de ti pues poco puedes hacer lo merece de verdad porque es un trabajo impagable para esta ciudad ver cada día las fotografías distintas y más conocidas también ángulos de todo tipo de esta ciudad muchas gracias Darío gracias a ti a seguir trabajando vamos a ver que buscamos ahora gracias a ti a mi